El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no huirme así Ay, qué lejos de mi lado, como no está de mí Te llorando y yo no voy a saber que no estás De mis cambios, mira mami, yo te quiero hacer Y cantando y cantando, no sé qué es así Les mando saber quién me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, escondí No, Martín, no me hagas eso Sabes que te quiero En un modo de corazón Chloro Y hangó Y hangó X3 Y no me hagas eso De transtras, me quiero ver el mismo ¡Suscríbete!